Sí, hoy hace 727 años que se creó la Confederación Suiza, o sea, se juntaron primeramente tres cantones y después se fueron agregados hasta que se formó la República de Suiza, la Confederación. ¿Y por qué era necesario poder conformar una confederación en aquella época? Porque Suiza estaba dominada por los austríacos, por Austria y por parte de Italia también, ¿no? Entonces fueron independizándose de a poco, pudieron ir librándose de la tiranía. Exacto, y un poco cuando vemos el contexto histórico a partir de conformar esta confederación, ¿qué cosas se logran después de poder independizarse? Se logran muchas cosas, entre ellos el trabajo, entre ellos la cultura del trabajo, porque ellos fueron adelante a fuerza de sacrificio, de trabajo, ¿no? Y aparte hoy rigen, tienen leyes estrictas, es una democracia total. Cuando ustedes piensan, ¿no?, en ese país que, bueno, hoy por hoy es un poco lejano para nosotros, pero cercano porque tuvimos inmigrantes, cuando ustedes piensan en comparar lo que es ese país hoy y lo que fue históricamente, ¿qué cosas por ahí vienen a la realidad actual de lo que es Suiza? De lo que es, y acá, que venga acá, tiene que volver la cultura del trabajo, acá. Y creo que hay algunas leyes que no están de acuerdo a muchas cosas. Paco, cuando llegan los primeros inmigrantes a esta zona, ¿vienen también movilizados por esta cultura del trabajo? Y por la miseria, porque hay poco espacio en Suiza, espacio para trabajar, hay poco espacio. Entonces, como todos, empezaron a emigrar. Y mucha gente fue para el lado de Norteamérica, Canadá, y otra se vino acá a Brasil y a Argentina. Bien. Para hacer un poco de memoria y recuperar esa historia, esos primeros inmigrantes, ¿para qué llegaron a esta zona? ¿Y cómo llegaron? ¿En qué condiciones? Acá llegaron, esto era un desierto verde, no había ni árboles siquiera. El fundador, el fundador que fue don Carlos Beck, el gobierno nacional le cedió 20 lenguas cuadradas, que a la final no estaban acá, se las dio después en otra parte. Y empezó, por decreto de la presidencia de la nación, movilizó la inmigración, ¿no? Entonces, él empezó a traer familias. Primero llegaron tres familias, el año después, el año después de la fundación, del 27 de septiembre de 1958, el del 59 llegaron las familias. Pero acá llegaron, no había nada, había que hacer todo, todo, completamente todo. Ellos le ayudaron con herramientas, con animales y todo, pero tuvieron que hacerse hasta los ladrillos para hacerse la casa. Exacto. Los pozos para sacar agua, cavar pozos hasta 15, 18 metros, a pala, para poder extraer agua, sacar agua para tener. Si no, fue un sacrificio muy grande hicieron. Y también adaptarse un poco a lo que era la zona y poder adaptarse a compartir costumbres. Dejar su país, abandonar su país y no saber si volvían, porque más de uno no volvió. Muy pocos volvieron, fueron y vinieron, pero muy pocos. Pero era terrible. Tiene que haber sido terrible. Los que vinieron, ¿vinieron con la intención de alguna vez volver o ya vinieron pensando en quedarse en estas tierras? Algunos ya tenían la intención de volver, algunos volvieron. Si se volvieron parece que no les gustó, pero muy pocos. Pero lo demás todos quedaron, todos quedaron. Ustedes, digamos, como grupo que trabaja y que hace conocer a la comunidad lo que es la Asociación Suiza, un poco las costumbres de los suizos, ¿valoran esto de que hace más de 700 años se haya formado una confederación? Porque en ese sentido eran movilizadores de buscar esa independencia. Sí, nosotros estamos orgullosos de ser, aparte, descendientes de esos suizos. ¿Qué hace que estén orgullosos de ser descendientes de esos suizos? Es la sangre que lleva, es la sangre que lleva. Conservan las costumbres también, ¿no? Conservan las costumbres también, sí. Las comidas, se recuerdan las comidas de los viejos, los bailes y todo eso, y toda la cultura. Y hoy tenemos acá, porque fueron para la, mucho, mucho se llama gimnasia, e inclusive el tiro, y hoy tenemos buenos representantes del tiro federal suizo. Exacto, porque bueno, también fue fundado por los mismos emigrantes. Fue fundado por los emigrantes suizos, sí. Y hoy, felizmente, tenemos muy buenos representantes. Representantes. Exacto. Paco, en el país de origen, hoy se festeja, se hacen festejos especiales. Sí, es una fiesta como se hace la fiesta patria acá en la Argentina. Como la independencia nuestra. Como la independencia, igual. Ustedes, por ahí, a lo largo del tiempo, han hecho contactos, tienen amistades en Suiza. Sí, sí. Se contactan a veces para hablar de estas cosas, digamos. Sí, muy poco, muy poco, muy poco acá ahora, porque estamos en otra cosa. Estamos, por ahora, tratando de completar nuestra sede social, de completarla. Entonces, estuvimos visitas, muchas veces visitas, de gente, de un alcalde de Suiza, y de jóvenes que han venido, que estaban haciendo pasantías. Estuvimos varias veces, gente que ha venido allá a ver. Claro, que vienen a conocer ese país de que tanto hablaban los inmigrantes, ¿no? Bien. Pero, no sé, creían que no era tan grande, tan inmenso. Eso lo vi. Exacto. Porque cuando llegaron acá, no veían límites. El horizonte se veía y no se veía otra cosa. Debe haber sido muy triste. Bien. Lo importante es que, al paso de todos estos siglos, de todos estos años, ustedes pudieron conservar todas esas costumbres y, de alguna manera, darlas a conocer, sostenerlas en el tiempo. Eso, para ustedes, es muy importante. Sí, pues, muy, muy, muy importante. Bien, bien. Y ahora, el 4, el 6 de sábado, hacemos un acto en la plaza de San Carlos Sur, donde está Augusto del Fundador, en homenaje a todos los que, principalmente a los que llegaron acá, a los inmigrantes. Exacto. Adhiriendo a la independencia de la Suiza. Bien.